Me preocupa mi integridad y de las personas en cuanto a que en una acera de la casa que está cerca de Baricofi la tengan con alambre de púa y unas varillas de construcción. Si uno va por la acera y se orilla mucho al caño, se puede rayar o incluso meter una varilla de construcción en alguna parte del cuerpo. No sé quién da esos permisos, pero a mi parecer atenta contra mi seguridad y la de los que a diario pasamos por esa acera para ir al trabajo. Esta denuncia llegó a CNS un noticia donde se manifestó por parte de una vecina su preocupación por el tema. Y prefirió no salir en cámaras. Al respecto buscamos al alcalde Jeffrey Montoya quien dijo conocer del caso. Conocemos bien del caso y a pesar del esfuerzo que hace el dueño del frente de ese sector en tratar de tener un poco más de estética y un espacio más agradable para la gente que transita por el sector. Pero lamentablemente tampoco es forma. Hay también una regulación en el sentido de que sea razonable el tema de obstáculos. En este caso hay un obstáculo evidente que es a través de alambres y que vuelve a ser y tiende a ser peligroso. El jerarca municipal indicó que el vecino tendrá que retirar esos alambres y para ello se le notificará de no proceder. La municipalidad estaría en la potestad de hacerlo. Hay el procedimiento con el cual nosotros a nivel de municipalidad procedemos. Es una notificación que se le hace al dueño en este caso de la propiedad del frente. El cual asumimos que fue quien realizó esas mejoras ahí. Si no hay una remoción de esos obstáculos entonces nosotros como municipalidad procedemos a remover cada uno de esos alambres y esas estructuras que se colocaron en el sitio. Montoya dejó claro que el vecino tiene una buena intención de que el lugar se observe en mejores condiciones pero que se tiene que cumplir con la ley. Sabemos de la buena intención por supuesto de los vecinos y que también en otros momentos también nos han hecho denuncias o quizás pues recomendaciones de tener espacios o los espacios de zona verde en una forma más bonita, más agradable, más estética. Pero también hay un límite razonable en cuanto a lo que son los obstáculos que se plantean en las vías públicas y que eso es vía pública y por lo tanto está en potestad nuestra de que esté lo más libre para el tránsito de la gente. En SNSUM Noticias también tratamos de buscar la versión de los vecinos sobre este tema. Sin embargo no estaban en su casa. Sí buenas, ¿con quién tengo el gusto? Con Marilena, la muchacha que trabaja aquí. ¿Veas que los dueños no se encuentran en este momento? Ajá. Entonces sería como un poco difícil poder hablar un poco sobre el asunto. Dejamos los números telefónicos por si los vecinos querían referirse al tema, pero al cierre de esta edición no tuvimos comunicación.